Recuerdo su primer brote. Estaba llena de placas rojas de la cabeza a los pies y se estuvo rascando toda la noche. Aún tenemos mucho que aprender, pero hemos descubierto lo importante que es la rutina diaria para mantener su piel hidratada y confortable. Este es nuestro ritual diario para cuidar la piel mejor cada día. Estela Topia Plus, con prebiótico y aceite de girasol, certificada bio para reequilibrar la piel atópica. Mustela, al lado de las familias desde 1950. ¡Gracias!